¿Qué pasa con Ortega? La causal que alega el Consejo Supremo Electoral para cancelar la personalidad jurídica al PRD no es correcta, no es una causal. No tenían por qué haberle cancelado la personalidad jurídica al PRD. A mí me parece que esto es un zarpazo muy fuerte a la competencia democrática que los nicaragüenses queremos para las próximas elecciones del 7 de noviembre. Esto tiene por objeto arruinar la competencia democrática e ir ahogando a partidos políticos con la amenaza de que si no se comportan en la línea del dictador Ortega sencillamente van a perder su personalidad jurídica y a perder la posibilidad de competir. Lo que pasa es que ciertamente Ortega se sabe perdido en unas elecciones verdaderamente transparentes y limpias. Él lo sabe. En una competencia justa Ortega se sabe perdido de antemano. Ciertamente no quiere perder, ¿verdad? Porque nadie que va a una competencia electoral quiere perder, por supuesto que no. Pero lo importante es que el juego democrático, el juego limpio, el juego transparente, el juego justo, tiene que darse. Y eso es lo que él está queriendo evitar para ganar, sencillamente. Pero ni aún así va a ganar, porque igualmente lo vamos a derrotar. Se está levantando mucho la sospecha porque hay acusaciones de dirigentes del PRD contra los miembros del Ciudadanos por la Libertad de que fueron ellos los que se prestaron para hacer esto, para que le cancelaran la personería jurídica al PRD y sacar del juego a la coalición nacional. Hay sospechas de que, esto levanta más sospechas de que más bien existe todo un arreglo con el empresariado y para dejar solamente a Ciudadanos por la Libertad como opción de la oposición y al final que vayan con un candidato que no le pueda ganar a Ortega y mantener la sobrevivencia de Ortega al final en el poder. Bueno, yo creo que esto no es más que una calumnia del MRS, que controla la coalición nacional. El MRS y las articulaciones sociales controlan la coalición nacional y eran quienes verdaderamente estaban también en el núcleo, en la cúpula del Partido de Renovación, Restauración Democrática. Ciertamente es falso que el Partido de Ciudadanos por la Libertad haya tenido alguna injerencia en la cancelación de la personalidad jurídica. Yo más bien creo que es al contrario. Por lo menos en la Alianza Ciudadana, donde nosotros estamos compitiendo y donde yo soy precandidato, más bien lo que se ha pretendido es que hayan opciones para que esta gente del MRS y la izquierda, y los socialistas del siglo XXI, pues tengan un sucacilla y que demuestren, si es verdad, que son capaces de conquistar el voto del pueblo, ¿verdad? Para que no estén diciendo que ellos son la mayoría y que ellos son los grandes líderes de la democracia, cuando sabemos que no ha sido así, al contrario. Entonces, más bien ha sido rechazado por la Alianza Ciudadana y por Ciudadanos por la Libertad, esa cancelación de la personalidad jurídica del PRD. Pero esta situación que está dándose en Nicaragua, en este momento tan crucial para el país, ¿verdad? ¿Qué queda? ¿Solamente Ciudadanos por la Libertad? ¿Solamente la Alianza para unificar a todos esos ciudadanos que quieren un cambio en Nicaragua? Pero, ¿significaría dejar entonces por fuera a todos esos ciudadanos que apoyan a la coalición nacional? ¿O qué opción? ¿Podrían abrir ustedes, permitirles en la Alianza Ciudadana retomar las conversaciones para una unidad? En primer lugar, es importante aclarar que no llegan ni a 400 personas. O sea, no estamos hablando de una gran mayoría. Acaban de sacar los resultados de su elección, de los diputados, de los candidatos a diputados, la UNAV y la coalición ciudadana, sus candidatos a diputados nacionales, al Parlacén y a todos los departamentos del país. Y, curiosamente, publicaron con cuántos votos había salido cada uno electo. Ninguno viene ni a 400 votos. Entonces, ¿dónde están esas grandes corrientes? Que dicen ellos que tienen miles de personas detrás. No, ahí está. Ellos mismos reconocen, ellos mismos publicaron esos datos de su base. Y, por lo demás, ahí lo que está, son 90 ONG, 90 organizaciones muy pequeñas, minúsculas, formadas por 2, 3 personas máximo. Entonces, ahí te das cuenta que el universo que votó son 200, 300 y pico de personas. Pero hay ciudadanos que sí los apoyan, que sí los respaldan. O sea, mi pregunta es, ¿hay que dejarlo fuera a eso, a la coalición nacional? No, ellos que busquen... En primer lugar, hay otras casillas. Es importante aclarar que no solamente existe la casilla de la Alianza Ciudadana. Está la casilla del PLC, que es una casilla que va a ir seguramente a las elecciones. De todas maneras va a ir. Está la casilla de la ALN, que seguramente también va a ir a las elecciones. Está la casilla del Partido Liberal Independiente, el PLC, que también va a ir a las elecciones. Está la casilla del APRE. O sea, hay cuatro casillas adicionales. No es cierto que solamente está quedando la casilla de la Alianza Ciudadana. Hay otras casillas. Pero todo eso es fragmentar el voto de la oposición al final. Y lo que le estoy preguntando es, ¿van a despreciar en la Alianza Ciudadana la posibilidad de unificar a una sola, a todos esos segmentos, a todos los grupos de la población que quieren una unidad realmente y que votar en una casilla? Porque el voto fragmentado es el que le favorece a Daniel Ortega. Es que una sola casilla no va a haber. Eso es importante dárselo claro a la población. No es cierto que va a haber una sola casilla. Quiero dejar muy clara mi posición personal y la posición del bloque de centro derecha que yo coordino. Y es que la unión tiene que ser entre los que comulgamos con los mismos principios y valores. Y el pueblo nicaragüense va a saber identificar. El pueblo nicaragüense está hastiado, estamos agotados, estamos cansados del sandinismo y de la izquierda que ha gobernado este país por los últimos años. Y solo le ha traído luto, pobreza, miseria, llanto y dolor. Entonces, los que se identifican con la posición sandinista, porque esa gente en la coalición nacional, y hay que hablarlo claro, lo que quieren es un sandinismo sin Ortega. ¿Le cierro las puertas a que en la Alianza Ciudadana se permita a los candidatos de la coalición participar en el proceso para la selección? Absolutamente, absolutamente, que busquen su casilla. ¿No los permitiría? ¿Para usted no sería aceptable que ellos también sean aceptados en la Alianza? Absolutamente, yo digo que no. Que busquen su casilla, ellos no comparten los principios y valores nuestros. No comunen con nuestros mismos principios. Son una minoría absoluta, son minúsculos. Y eso se va a demostrar en las elecciones. Que ellos sigan su camino. Tuvieron la oportunidad de inscribirse en la Alianza Ciudadana. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no querían hacerlo. Porque no les pareció. ¿Por qué lo van a hacer ahora? ¿Solo porque se quedaron sin casilla? No es culpa nuestra que se hayan quedado sin casilla. Que busquen otra casilla. Gracias. 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 Gracias.